Hola amigos, bienvenidos. Hoy te quiero enseñar a cómo hacer un dobladillo o ruedo de un pantalón jeans o vaquero paso a paso. Vamos a hacerlo que quede de la forma original del mismo. Este que estás viendo es el dobladillo original. Todavía no lo he modificado, no he hecho el dobladillo y te lo voy a enseñar ahora a continuación. El paso a paso es súper fácil y es una de las formas que hay para hacerlo. Hay varias formas. Dentro de esas formas tengo otro tutorial aquí en el canal que te lo dejo aquí mismo por si acaso quieres también ver esa otra manera de hacerlo. Pero este también es súper fácil, te va a encantar, espero que sí. Así que te sugiero que te quedes conmigo hasta el final. Gracias por estar aquí. Te vas a poner el pantalón y como puedes ver, mira cómo me queda. Súper largo, así. Todo esto le sobra aquí. Y bueno, pues una vez que te lo pongas bien, vamos a tomar una tiza y vamos a introducir hacia adentro lo que yo hago todos los días para que me quede bien. Introduces hacia adentro, así. El pantalón para ver hasta dónde lo quieres que te quede. Esto lo estamos haciendo del lado, del derecho del pantalón. Te vas a levantar y te vas a mirar en el espejo para ver si ese es el largo deseado. Acomodas bien, estiras, si es muy elástico como es este en mi caso, te levantas, te subes para que te quede ahí como tú querrías. Bueno, pues una vez que ya veas hasta dónde lo quieres, pues ahí vas a marcar. Tomas la tiza y marcas. Justo en el bordecito, mira, en el bordecito ahí, sutilmente vas marcando. Porque ahí es donde vamos a cortar. Vas marcando. También por detrás. Así. Por detrás. Y también lo vas a hacer con el otro pantalón. Bueno, pues una vez que la tengas tomada las medidas, vamos a cortar. Amigos, una vez que hemos tomado las medidas, mira, así es que queda en las dos piernas. Pues ahora, ahí justo donde está la marca, es donde vamos a cortar a continuación. Pero antes, vamos a tomar la medida de una de los dos lados para que sea la referencia, para que queden igualadas las dos piernas. Voy a medir esta que está aquí primero y voy a ver cuántos centímetros tiene. Tiene 7 centímetros, como puedes ver. Y bueno, pues ahora esos 7 centímetros me voy a la otra pierna y la marco correctamente allí. Y ahí. Y le paso ahora una línea recta, ¿eh? Y también voy a rectificar en la primera pierna de donde cogimos la medida, para saber que todo está igualado. Bueno, pues una vez que ya tenemos ahí marcados los 7 centímetros, vamos a tomar otra medida, una segunda medida, que va a ser en la parte baja. Justo donde está el dobladillo. Bueno, ¿qué queremos conservar? Esa parte de ahí es la que queremos conservar. El hilo no lo conservé porque se me rompió mientras lo iba descociendo. Pero si tú puedes tratar de conservarlo para utilizarlo, pues mejor todavía porque este hilo es bien fuerte, indicado para los pantalones vaqueros. Bueno, pues una vez que tenemos aquí esta parte, vamos a introducirlo así por la parte del revés, lo doblas hacia arriba y justamente ahí donde está, se siente ahí el borde del dobladillo, ahí vamos a marcar un centímetro. Vamos a dejar ese centímetro de más ahí en todo el lado para luego poder igualarlo con el lado de afuera del dobladillo. Bueno, ya verás ahora a continuación para qué es. Marca este lado y luego trazas la línea, la dibujas y también harás lo mismo con la otra pierna. Marcarás un centímetro ahí mismo. Marcarás un centímetro ahí mismo. Bueno, pues una vez que ya tenemos esto listo, vamos ahora a cortar. Cortaremos primero donde marcamos los siete centímetros, o sea, en el lugar donde queremos y el largo que queremos que quede el pantalón va a ser ese. Vamos a cortar ahí. Y cortamos también la otra pierna. Bueno, pues una vez que le hemos cortado, vamos a cortar donde marcamos abajo en el dobladillo el centímetro. Justamente ahí vamos a ir cortando poco a poco, tanto este lado como la de la otra pierna. Córtalo. 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 Y así se va abriendo, continúa descosiendo este y el otro lado del pantalón. Bueno amigos, ya que tiene así, nos ha quedado los dos, vamos ahora a plancharlo para que esa telita del centímetro que tiene de más, la vamos a introducir hacia adentro para igualar con el otro lado. Fíjate, así es que se ve, entonces vamos a ir planchando, aquí como puedes ver se ve la marca de donde estaba el hilo de la costura original y bueno pues te guías de ahí, simplemente doblas hacia adentro y te tiene que igualar con la otra parte del dobladillo. O marcas un centímetro ahí y doblas, pero ya es muy fácil, simplemente es doblar hacia adentro y planchar. Y plancha, repranchando todo, toda la telita. Y plancha, repranchando todo, toda la telita. plancha, repranchando todo, toda la telita. Ok, ya lo tenemos así, mira, esa es la mitad ahí, entonces doblas así, lo vamos a doblar así. que coinciden aquí, este borde con este borde. Si quiere le pasa la plancha de nuevo para que se quede ahí ya asentado. Bueno, pues ya, mira, ya lo tenemos puesto para ahora irlo a coser al pantalón. Y lo mismo harás con el otro, los dos te tienen que quedar igual. Amigos, una vez que hemos planchado el dobladillo así, recuerda, mira, pues ahora vamos a colocarlo aquí por el lado del derecho del pantalón. Vas a colocar así la parte de abajo donde cortamos, ¿recuerdas? Entonces, ahí vamos a buscar este lado aquí donde está esta costura, tiene que coincidir con esta aquí, ¿ves? Que tenemos aquí, entonces, tiene que coincidir aquí, que es como que está el doblez ahí, de ese dobladillo, y tiene que coincidir aquí donde cae la costura, recuerda eso. Entonces, vamos a abrir nuestro, nuestra telita así, y vamos a comenzar por aquí. La vamos a, vamos a introducirla ahí, en la mitad, ¿ves? En la mitad de nuestra telita, doblamos hacia adelante, y tratamos de ver que el hilo coincida así, para que se vea lo más perfecto posible ahí. Bueno, pues una vez que lo tenemos así, vamos ahí a colocar un alfiler, mientras tanto, porque vamos a irvanar para sujetar nuestra tela. Esto es, esto es, mientras tanto, para sujetar ahí. Así. Continuamos hacia acá, abriendo, y esto, recuerda, tiene que quedar en el medio ahí. Ahí. Así. Así, vas poniendo ahí algunos alfileres para sujetar, mientras tanto. ¿Ves cómo queda por dentro también? Bueno, pues continuamos. Esta es la otra costura, y esta es la otra costurita, recuerda que tiene que coincidir ahí. Justo ahí en la mitad. Ahí, como si estuviera ahí. Mira, que este hilo ahí coincida justo ahí encima. Vengo para acá. Y seguro, tienes que asegurarte de que está dentro la tela, que no se te vaya a quedar fuera. Muy bien, una vez que la tengas así, pues vamos ahora a hilvanar. Mira. Mira. Esta aquí está como abierta, vamos a ver qué pasa ahí. Está todo bien. Bueno, pues ahora vas a tomar aguja e hilo, lo vas a insertar, le vas a hacer un nudito aquí al final, y vamos a irvanar. Vamos a irvanar para que nos quede más bonito nuestro trabajo. Vienes, te aseguras de que el hilvante vaya a quedar donde justo vamos a pasar luego la costura. Metes ahí, bien pegadito, lo vamos a hacer bien pegadito aquí para que se vea como si fuera el original. Y vienes aquí atrás, te aseguras de que estás cogiendo la tela de adelante y la de atrás. Porque luego nos vamos a guiar de este hilo para coser. Vengo por aquí. Mira. Gracias. 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 Bueno, ahí ya terminamos, lo voy a cortar por aquí y de esta misma forma, como puedes ver, ahí está todo el hilván, ahí está el hilván pasado, por ahí vamos a coser ahora a continuación, bien pegadito ahí del borde. Y lo mismo vamos a hacer ahora con esta pierna, vamos a colocarle este también aquí, como hicimos con este, para ahora ir a coser a la máquina. Amigos, vamos a coser por aquí, bien en el bordecito de nuestro dobladillo, utilizaremos una puntada recta, vamos allá. En esta parte, cuando vengas por aquí, vas a notar que está gordito y se te puede partir el hilo, trata de que tu hilo sea de calidad y de que la aguja sea adecuada para coser este tipo de tela, para que no se te vaya ni a romper la aguja ni a romper el hilo. Y si no puedes, pues te paras aquí y pasas hasta aquí, dejas eso sin coser y continúas, y esto aquí, si quieres, lo haces a mano, para que no se te vaya a partir la aguja. Vamos allá. Llegarlo ahí, bien en el borde. Sigue por aquí. Bueno, aquí vengo a la parte que es muy gruesa y que es un poco difícil, bueno, continúa cosiendo. Sigue por aquí. Aquí llegamos a esta parte gordita, y bueno, si se te rompe el hilo, pues la saltas y continúas aquí. Ahí se me... no quería seguir. Entonces me paro, ahí ya terminé, ¿ves? Ya yo había empezado aquí, yo había empezado aquí, entonces este pedacito aquí lo hago a mano, y así no corro riesgos de que se me vaya a romper porque la aguja ahí no quería pasar. Bueno, pues ese pedacito lo hacemos a mano, no pasa nada. Y ahora vamos a coser este otro igual. Recuerda que estamos en el lado derecho del pantalón. No, no lo estamos cosiendo por el revés. También otra forma de pasar por aquí, por donde está esta parte gordita, es hacerlo manualmente. O sea, vas a venir a donde está la ruleta, aquí, por aquí, lo haces ahí en vez de con el pedal. Yo la voy a mover así hasta pasar esa parte. Mira, lo hacemos así, manualmente. Aquí tengo mi mano, y estoy agarrando la ruleta por allá. ¿Ves cómo se mueve la aguja? Yo no estoy usando ahí el pedal. Entonces voy moviendo, como puedes ver, va avanzando, se mueve la tela. Y así ya paso esa parte, que es gruesa, y ya puedo continuar aquí. Y aquí ya sigo con mi pedal. Ah, amigos, llegamos al final del vídeo. Así luce el dobladillo una vez terminado. Esta pierna, y esta pierna, ¿sí? Y así se ve por dentro, mira. Se queda por dentro. Pero, ¿te parece que se parece, te parece que se parece al original? A mí, sí me parece. No sé, ¿te gusta el resultado? A mí también me gusta. Y ahora voy corriendo a ponérmelo para que veas cómo me queda puesto nuestro pantalón arreglado. Venga. Amigos, así queda el pantalón una vez que lo hemos arreglado, que le hemos reducido esos 7 centímetros de dobladillo abajo o ruedo. Espero que te haya gustado. Mira cómo se ve ahí, bien chulo. Así que ya sabes cómo hacerlo tú mismo en casa. No te preocupes. Si no tienes máquina, recuerda que puedes hacerlo a mano también. No hay ningún problema. Y con esto me despido, dejándote un beso muy grande y agradeciéndote que hayas llegado hasta este minuto. Y por favor, si te ha gustado este vídeo, regálame un me gusta o un gracias. Suscríbete al canal y no olvides compartirlo para que más personas como tú aprendan a hacer sus propios arreglos de costura en casa. Nos vemos en el siguiente, si Dios quiere. Hasta la próxima. Bye. ¡Gracias!